Nada está oculto bajo el sol. Columna de Rafael Uribe. El CNI produjo una ponencia recomendando pliego de cargos contra el presidente por exceder los topes de los dineros del acampado, pero esta debe ser aprobada o rechazada en su reunión plenaria. La reacción de Petro ha sido violenta. En Cartagena dejó ver que no busca acatar el juicio en la comisión de acusaciones de la cámara si revoca su investidura. Entonces, Petro llama al pueblo a defenderlo a la brava, y como comandante general de las Fuerzas Armadas, ofrece utilizar las armas contra él. ¿Está planeando un estallido de una guerra civil? Como de costumbre, defiende su posición alegando un golpe blando o afirmando que unos vagabundos, los magistrados del CNI, aliados con la oligarquía, quieren tumbarlo. Pero no. Esa oligarquía no quiere hacer. Se está tumbando él mismo. 15 grandes escándalos de corrupción hasta ahora en menos de dos años. Jamás durante mi larga vida los había visto en ningún otro gobierno. No hay disculpa. La ineficiencia y las coimas surgieron de funcionarios del estado, y a estos los nombra el presidente, sus ministros o los gerentes de los institutos de gobierno. En la empresa privada, el director de la compañía es responsable de los éxitos o fracasos. En el gobierno, no es el presidente. El entuerto de los topes de la campaña debidamente documentado por el CNI, es de alrededor de 5.300 millones de pesos. Las otras platas no declaradas presumiblemente ingresaron en efectivo para no dejar rastro, pero sumarían varias veces lo declarado por el CNI. Hay una suma aparentemente jugosa de la que en parte se apropió el hijo que el mandatario no lo creó, y otra que Benedetti le comentó a las Arabia, que sería de 15.000 millones, sin la cual no habría ganado las elecciones. No lo digo yo, fue ampliamente difundido por los medios. Para que no quepa duda de las oscuras intenciones de quien nos desbobierna, abandona sin auxilio a los héroes de la patria para que nos masacren los grupos armados con los que negocia la paz total. Deja en tierra aviones y helicópteros por falta de mantenimiento. Excepto claro está el helicóptero de Francia Márquez y el Fuerza Aérea 001 de la Presidencia. Rompe las naciones con Israel sin mirar las consecuencias, dejando el país sin defensa aérea y al ejército en calzas prietas por problemas de armamento, municiones e inteligencia. No sé si los militares se dejaron apabullar. Juraron hacer defender el cumplimiento de la Constitución, que ahora el gobernante se pasa por la faja. A los maestros de PECODE, el gobierno les mejoró su régimen especial de salud. Pero ellos, enardecidos, se quejan del mal servicio médico y la falta de medicamentos. Si no ha podido manejar la salud de sus compinches, podrá con la salud de 52 millones de colombianos. El rincón de Dios. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Proverbios 29.25